Tiene la palabra, y con esta oradora cerramos la lista de oradores, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Paula Peraca. Gracias, Presidente. Bueno, quiero empezar por celebrar que estemos dando este debate, porque como todos coincidimos en que no tener definiciones precisas en relación a esta ley o a cualquier otra normativa genera una incertidumbre y también una especulación en el mercado inmobiliario, voy a celebrar que algunos de los diputados y diputadas que estamos aquí tuvimos la responsabilidad hoy de venir a dar quórum para dar inicio a esta sesión y poder estar definitivamente resolviendo este problema de incertidumbre y de especulación que sabemos que genera en el mercado inevitablemente que estemos debatiendo este tema. Después, a pesar de haberlo debatido mucho, hay por lo menos tres falacias, algunas ya fueron mencionadas, voy a agregar algunas cositas en relación a cada una de estas que se han instalado y creo que es importante utilizar este ámbito institucional y de la democracia para poder desmentirlos. La primera es la que mencionaba el diputado Itaí, que plantea que el mercado de alquileres funcionaba bien y que esta ley lo rompió. La verdad que hay que hacer un poco de historia, digamos, simplemente para poder dar vuelta este planteo. Esta ley, la ley Lipovetsky, inició su tratamiento, se empezó a discutir en el 2016, en el 2019 con 191 votos positivos, se aprobó en la Cámara de Diputados, o sea, con una amplia mayoría y finalmente después de un proceso largo en el 2020 se terminó en el Senado. Entonces, la verdad que no nos podemos hacerlos distraídos, esta ley surge como respuesta a una demanda de un sector muy amplio de la sociedad, que son los inquilinos que estaban reclamando porque había una situación de abuso en la necesidad del alquiler. También es falso que el problema del mercado de alquileres está vinculado con que haya algún tipo de regulación. En este momento también lo decía el diputado Itaí, en el que a algunos se les ocurre decir que el mercado resuelve todo, que también es un versito bastante viejo. La verdad que esto no es verdad porque antes de la ley del 2020 también existía una regulación en relación a este tema. El Código Civil y Comercial de la Nación, que ya resolvía o ya planteaba un montón de regulaciones, por ejemplo, un plazo al contrato de alquiler de dos años. Y lo otro con lo que no nos podemos hacerlos distraídos es que el Código Civil no planteaba un plazo de actualización ni un índice de actualización porque estaba la prohibición de indexar. Entonces, a veces cuando escuchamos los discursos de la derogación, parecería que queremos derogar la ley, pero no derogar la excepción a la prohibición de indexar. Obviamente, entonces, tenemos que concluir que la ley no rompió el mercado, que la ley no es el problema. El problema más complejo es una combinación entre la situación económica y, por supuesto, la dinámica del mercado inmobiliario. Ya sabemos que en la Argentina las propiedades cumplen tres funciones. La función de vivienda, también la función de la inversión para conseguir una rentabilidad, que es a través del alquiler, y también la de la reserva de valor. Y ahí radica el problema, porque tenemos propiedades valuadas en dólares y tenemos una rentabilidad por los alquileres en pesos, y además tenemos salarios en pesos. Entonces, ¿cuándo empieza este problema? Este problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual del 100% y, por lo tanto, la expectativa de rentabilidad de propietarios y de inmobiliarias no coincide con lo que logran ganar. Y esto, lo digo yo acá, pero lo dice además, por ejemplo, no sé si todos conocen, reporte inmobiliario, que no es un pasquín kirchnerista, y que dice, en el 2021, a pesar de mejorar, el alquiler rinde la mitad que en 2017. La renta anual promedio en la Ciudad de Buenos Aires para un departamento usado alcanzó el 2,7. Para recuperar la rentabilidad del 2017, los valores de venta deberían reducirse a la mitad o los alquileres aumentar el doble. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 9 de junio del 21. Esto lo que quiere decir es que la ley no rompió nada, porque acá estaba sancionada la ley, y luego de esa caída en el 2018 de la rentabilidad, se empezaba a recuperar, lo dice reporte inmobiliario. Entonces, ahí lo que hubo fue un aumento desmedido y un abuso sobre las condiciones que se le imponían a los inquilinos en función de recuperar esa renta, que lo dicen ellos mismos, lo dice el sector inmobiliario. Esos abusos generaron la organización del sector de los inquilinos y la necesidad, entonces, de avanzar en la sanción de la ley. Y hay una última falacia, esta de que es un contrato libre entre iguales, entre propietarios inquilinos. Ni es un contrato libre, porque esto se parece más a un contrato de adhesión, ni es entre dos partes, porque en el medio están las inmobiliarias, que son las que muchas veces ganan y las que van a ganar o las que ganarían si se impusiera la regulación que ustedes plantean. Y por supuesto, además, que esta desigualdad es manifiesta, porque las personas que necesitan dónde vivir, además de que es un derecho constitucional, no pueden elegir no alquilar. Y en cambio, los propietarios, como lo venimos viendo, pueden imponer condiciones por fuera de la ley y pueden retirar sus propiedades del mercado. Y con esto termino. Las tres falacias, la realidad que genera efectivamente la ruptura del mercado y no la ley. ¿Y qué estamos votando? Ya dijeron todo. Voy a agregar dos cosas nada más, señora Presidenta. Dos de las cosas que mejoran el dictamen del Senado. Una, que elimina la posibilidad de que el inquilino haga pagos adelantados. Y acá, lo que decía el diputado Yasky, lo de la posibilidad es una gran mentira, porque aquí se imponen condiciones. Entonces, lo que va a terminar pasando es que el inquilino va a estar obligado a hacer pagos adelantados y nosotros taxativamente no planteamos que eso no se puede hacer. Y lo segundo, que es muy curioso, es que la modificación de la ley original que ustedes propusieron, con la media sanción que salió de acá, lo otro que hace es eliminar la posibilidad de que el inquilino registre el contrato. Entonces, después nos rasgamos las vestiduras y decimos que hay que tener la economía en blanco. Y la verdad es que si además decimos que es un contrato entre iguales, acá de repente el contrato solo le pertenece al propietario y solo el propietario puede decidir si lo registra o no. Y además le quitan las sanciones si no lo registra. La verdad que esto que están planteando empeora, además de los dos años en lugar de los tres años, además de la mentira de que queda liberado al acuerdo de las partes, además de que no quieren plantear un plazo lógico y natural, como hoy se da en relación a los seis meses, estas modificaciones también empeoran las condiciones. Entonces, para terminar, Presidenta, obviamente con la ley no alcanza, obviamente también tiene que ver con resolver nuestra situación económica que empezó allá en el 2016 y en el 2018 con la devaluación de Mauricio Macri. Pero lo que tenemos que tener claro, señora Presidenta, es que en este recinto lo que vamos a hacer, los diputados y las diputadas, que aprobemos lo que viene del Senado, es defender los derechos de los inquilinos y de las inquilinas. Y la verdad que podrían no gritar, estoy terminando, Presidenta, porque gritar no les da la razón y lo que sí podrían fijarse es cómo, además, en las legislaciones locales, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que gobiernan hace 16 años, no hay una sola medida que hayan tomado para favorecer lo que ustedes dicen, cuidar acá, que es a los inquilinos y las inquilinas. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada.